Gragas, Beryl con Gragas y ahora vamos a ver el último pick, va a ser, supongo que van a sacarse Elicio no, no creo, no, están trolleando aquí o qué, no, es Elicio, vamos a sacarse Elicio no, verdad Bueno, no, no, Eko tampoco, supongo que se sacarán, ¿qué se van a picar? Lulu, ves, ya sabía, iba a ser Lucian Lulu, yo me parecía mucho raro Dios mío, si van a sacarse ahí de repente la Elise me quedan todos rayados Y si gano la partida ellos hacen meta para el resto de la vida A ver, también podrían haberse picado Miss Fortune, como dije, Samira, Ezreal, Caitlyn, Draven, Shaya, Kaisa, por ahí Tenéis muchos picks para meter, Tristana incluso Y de support hasta podrían haberse sacado la Moomu, típico, pero no me parece tan buen support como otros, como siempre digo Y va a empezar la partida, en nadita Vamos a ver cuándo empieza A ver, empiezan a moverse los managers para atrás Y va a empezar la partida Vamos a hablar un poquito al final de lo que va a ser Lo interesante del meta, de ahora mismo Vamos a mirar también un poco como son las compos, que haría yo con esas compos Cuál es la principal idea de las compos Me parece lo más interesante, ¿vale? Y bueno, salen ahora de base Empezamos con todo lo que va a salir por aquí Que va a ser Gragas Top, con Kiana Jungla, LeBlanc Miss Jean, Adekarri, Rakan, support Contra Jace, top Jarvan, jungla, Rae Smith, Lucian, Adekarri Y Lulu, support Parece que uno vuelve a pensar en hacer la del top Está Berl por ahí Cuidado que lo pueden pillar Casi lo pueden pillar Vamos a ver qué planea ahora el equipo de Dan Wu Sabemos que si gana esta partida T1 Pasa a la siguiente ronda Algo de lo que me voy a quedar bastante orgulloso Y vamos a ver qué hace después el de Gen El equipo de T1 va bastante agresivo Parece que le van a querer invadir No, creo que no van a invadir Parece que no Vale, Raze guardeo a los pájaros Muy inteligente ahí en ese caso Le está dejando un poquito de presión a LeBlanc Cosa que no es tan mala idea Porque al final LeBlanc En ese sentido no está tan mal Después De momento Canyon va a hacerse los Golems La idea seguramente de que haya un X-Gun Keyartop Con gradas ya que tiene CC Y tendría daño a él Como podéis ver Muy buena de Faker ahí Le da a CoraE Básico Y realmente Faker puede empezar a presionar A partir del nivel Si no me equivoco 3 por ahí Realmente es cuando Realmente Raze ya puede presionar tranquilamente He dicho presionar no pegarse Que cuente Mientras tanto Lucian y Lulu Tienen bastante buen Early Jin con Rakan Pues Jin es verdad que es de Early Pero Rakan no es tan de Early Entonces es un poco la diferencia Son Maker guardea Ryo No guardea justo la planta Sino guardea un poquito antes Seguramente porque quiere ver también Si le viene a gankear o algo Como podéis ver Ya se le quiere tirar Es que se nota mucho con eso Como podéis ver A lo mejor Contra Leblancs Si sois un Rai Os punde llevaros Fuerzas renovadas con revitalizar Porque os puede dar esa ventajilla De poder curaros un poquito más en línea Ya que a fin de cuentas El campeón de Leblancs Va a buquearos muchísimo Cuanto a vida Vale Rota Showmaker Cuidado Que Owner está por ahí Le obligo a gastar el smite aquí ya Así que supongo que no va a poder Rotar por ese Kang Aeho Cosa que no está nada mal Showmaker va a tener que volver a Cuidado Que como se lance ahí Jarbon puede ver un problema Vale Nada Al final nada Canyon tiene que repirarse No sé muy bien Que planeé hacer Ahora mismo De caño La verdad Vamos a ver Vale Si que de momento está ganando presión Para que Jarbon pueda hacerle el siguiente Kangarejo Cosa que no está mal Porque le va a denegar mucha experiencia A Kiyana Al final Kiyana es un jungla Más tirando un poquito Mid game late Por ahí Aunque el campeón es muy Es más de early En ese sentido Pero bueno Tiene bastante daño a late Se va a hacer chupa sangre Con Joumu Como ya sabéis El truco de la Kiyana jungla Es jugarla con Joumu De primer ítem Para tener un poquito de letalidad Limpiar más rápido la jungla Tener velocidad por la Joumu Y después os va a dar Seguramente más Si no me equivoco Entonces está bastante bien Para después seguir con Jou Pasando Vamos Y ahora Kiyana va a empezar a Tirar un poquito de torre Seguramente Esperando que explote el barril Y ahora va a poder Darle unos toques a la Gragas Uy que bien lo hizo ahí Le dio muy rápido además Le dio muy rápido además De momento Kana está presionando Bien top La verdad Vamos a ver que hace Ahora se va a poner a vackear Esperamos un poquillo más Lucian está presionando Milz Bueno Bot con Lulu Ahí Kiker Creo que se va a volver a comer El mismo El mismo gank que antes Si Se come el mismo gank que antes Y va a terminar muriendo Igual que antes Pero bueno En esta partida Creo que no es tan relevante Porque al final No tenía muchas más opciones Que Yana Creo que Teguno Realmente le está dando Mejor En este En este early Está por ahí Jarvan Cuidado Que a lo mejor Se les va a la olla Y Jarvan Consigue una kill Y le peta la pasiva A Leblanc Como dije Veis Lo que decía De que no era tan Perjudicial Como parecía esa kill Y aún por encima Aprovecha La experiencia de los minions Para llegar a nivel 6 Justo que no está nada mal Y vamos a ver ahora Que va a plantear Un poquito Kana Que está realmente Haciendo una muy buena Línea de top Como podéis ver Tiene cierta ventaja Ya está ulti Kahn Dios mío Y esa ulti No lo entendí muy bien Y vamos a ver Que pasa Como podéis ver ahí Se volvió a comer El mismo gank Ya aparecía Ya aparecía Que iba a pasar Pero bueno Nada mal Por parte de Owner Que consigue hacer Que ese gank No sea tan efectivo Realmente Solamente por eso Como podéis Muy buena EQ W Básico Básico Y muerto Como ya sabéis Kiana Le hace cierto counter A Jarvan Pero hay que saber jugar A fin de cuentas Porque Jarvan Si que tiene un poquito Más de early Que tú Entonces Eso tienes que respetar Y bueno Gana Gana presionando Muy bien En top Le hace perder Muchos minions A Gragas Cosa que no está Nada mal Quería con Lulu Ahora mismo En mid Para ayudarle Un poquito A Faker Que le viene bien Lo bueno De la compo Que tienen Es que Tienen a un Lucien Hypercarry Tienen un Rise Hypercarry Tienen un Jace Hypercarry Y además A una Lulu Que les puede proteger Y un Jarvan Que realmente También puede hacer Muchas cosas Mientras tanto Umayushi Sabe que están Por ahí No va a arriesgar Como podéis ver Lulu Pues pokeando A Rakan Rakan Sin poder contestarle En ese momento Porque sabían Que venía Faker Va a salir Heraldo Por eso Kerry está En la zona De miss Porque sabe Que tiene que Dar reventaja A su equipo Y de momento Heraldo Para T1 De momento Partida Bien Organizada Para T1 Dan Won No suele No está arriesgando Como suele arriesgar Es lo gracioso Y parece que van A resetear El Heraldo Al parecer Están por ahí Kanjong Y Showmaker Aparece Beryl ahora Umayushi Está presionando Mi Bueno Mi Bot Y a ver Kan Que hace Si Kan empieza Ahora mismo Con los bolazos Desde lejos Realmente puede Meter en problemas El equipo De Dan Won Pero sabe Que está por ahí Gragas No Si van Al final El Baronasho Bueno El Baronasho Le da El Heraldo Dan Won Y es mío Cómo me trago hoy Es increíble Y vamos a ver ahora Umayushi Como arregla Está sacándole muchísimo Farm a Jin Cosa que es muy favorable Para T1 Muy 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 favorable Para T1 Y hay que seguir esperando Tranquilamente Mañana veréis Las partidas De T1 Bueno Comentaos por mí Si queréis También en Youtube Las subiré mañana Tenéis mi Youtube Por ahí abajo Y bueno Hay que ir Rotando Para Bot Cuidado que el Jarvan Está por ahí Bueno Por ahí Por top Básicamente De momento Nada importante Kiri guardando Dragón Cosa que hace muy bien La verdad Umayushi Está presionando Muy bien Bot La verdad Es que la diferencia Entre Umayushi Y Ghost Está ahí Quiera o no Va a quitar Placa Muy bueno En este caso A lo mejor Quería A lo mejor Que esperar Un poquito más Para no llevarse La flaca Con Umayushi Para que tuviera Más oro Pero si ya Es Un mundo ideal Lo más importante Es que Rote Ayudar siempre A la de carry Si le roba Un poquito de oro Pues no pasa nada Realmente Vale Va a vaquear Con Umayushi Lleva external Y flash Cosa que es muy favorable Para un Lucian Porque les va a dar Un poquito más De supervivencia Contra una Quillana Por ejemplo O Leblanc Que les va a venir Muy bien Además el esteno Ares De momento No están planteando Si es Dragón De océano Hay que esperar Un momento Para ver Que hace Por aquí Dan Wong Que está queriendo Ya presionar Miss Quieren ya Ese dragón La verdad es que Dan Wong En cuanto a objetivos Lo está intentando Pillar siempre De uno Está un poquito Más Espera Espera Pacien Digámoslo así Vale A ver Que pasa Ahora Empieza La lluvia De guard Por todos Laos Vale Buen flash De Rise Y One shot Que le cae Tiene TP Así que No es tan malo Como parece Gumayushi Estuvo presionando Muy bien La lluvia De Bot Cuidado que Viene por ahí El TP De Gragas Se muere Al final Gumayushi Esto es malo Para Para T1 Muy malo Para T1 Va por detrás De oro Ahora Se van a hacer El dragón De océano Una pena Porque ahí Gumayushi Creo que no se dio cuenta Del TP Y por eso Se lo comió Una pena De verdad Porque si no Tienen que ayudar A Faker Si no van a quedarse Sin torre De mid Ya sería la segunda vez Dios mío Lo que está mandando Faker ahí Pero nada Es que lo van a matar Porque están haciendo Están intentando Realmente Desactivar A Faker Lo bueno Es que Jace y Lucian Puso un ban Decentes Entonces Están intentando Que Faker Realmente No sea Significante Para esta partida Es verdad Que Gragas Perdió mucho En early Y tal Pero Va a aguantar Solamente Porque Al final Al final Está pillando Kill Su asistencia Es mejor dicho Entonces Aunque ahora Le tiran Top Y tal Piensa que al final Desactivar Faker Es importante El va a rankear Realmente Más que nada Y utilizar Un poco Del barril Para el disengage Y tal Y aquí lo malo Es esto Que Tp No se da cuenta Se come El stun De Jhin Y tendría Que haber Hecho Eflash Y Terminando Tanto Matar A Jhin Pero Obviamente Sin poder Hacer Nada más Lo bueno Es que Lucian En late Va a seguir Teniendo Muchísimo Daño Entonces No No es tan Malo Realmente Lucian Ahora mismo En bot Creo que Es el mejorcillo Que hay También te lo digo Lo malo Es que Ya de carries Cojón bien Lucian Es muy difícil Verlos Vimos a Hansamo Utilizando Lucian Que realmente Lo juego bien Pero bueno Llega Jarvan Por ahí Ulti De Jhin Se pone Jarvan A tanquearlo Va a ser Torre de bot Torre de bot Para el equipo De T1 Torre de top También Para el equipo De T1 Van 2-0 En torres Al final Parece que Meek no se lo llevaron Pero se lo llevarán Ahora Lo bueno Es que Rise Cuando empiece A rotar Por el mapa Se va a empezar A notar más Lo que puede hacer Ahora mismo Lo tiene un poquito Más difícil Por el tema De que No va a poder Aplicar Toda la gestión Que tiene Rise Realmente Tanto de farm Como de otras cosas Uff Realmente Casi Casi la vuela Porque ahora mismo Su Maker Va 2-0-1 Con tres cargas De Sido Oscuro Y que eso No va a hacer Muchísimo daño Lo que tiene que intentar Hacer Faker Seguramente Es Velo de Lada Ves El año pasado Podría haberse Hecho una máscara Bisal Que le daría Mana y tal Y hubiera sido Muy rentable Comparado a las edades Y hubiera aguantado bien Pero Hoy en día Ya no puedes hacer Ese tipo de Builds Para Rise Es un poco la pena Que tiene el campeón Y bueno Vamos a Esperar A ver que pasa A mayores Vamos a ver Que prepara El equipo De T1 De momento Están en Minsk Kumayushi Y Lulu Hay que esperar Empiezan a presionar Quiero Quieren robarle Jung Al equipo De Dan Wong Realmente La ventaja De torres Es importante A fin de cuentas Te da más visión A ti Y menos al rival Y ahora llega Hay algún Mayushi Por Miss Va a empezar La presión Fake it Y da para bot Supongo Va a tener que irse Para atrás Mayushi Porque está Rakan Con Ghost La torre de bot Ahora va a caer Por el dedaldo Y va a dar Seguramente El segundo toque Seguramente Va a dar El segundo toque Entonces Hay que esperarse Y un segundito Sigo comentando A ver si no pasa Nada interesante Lleva Faker Ahora para defender El heraldo Está pegando Bastante bien Faker Y da el segundo Cabezazo El heraldo Pero Se acaba Ahora mismo Van a intentar Hacer dragón Que sale en 20 segundos Es el equipo De T1 Digo T1 Con T1 Y de momento Poco más Hay que decir Y ahora si Que me quedo Tranquilo Aquí viendo La partida Como podéis ver Lo que más Ha farmeado Es Mayushiko Bueno no Es Leblanc Es raro de ver Porque Leblanc Realmente no tiene Tanta presión De farm Por el tema De que tiene Que quemar Muchas habilidades De semana En la propia Wave Pero bueno Como consiguió Kill Se le hace Más fácil Realmente Es como todo A fin de cuentas Y bueno Dragón De infernal Para el equipo De downbone T1 Está A Mil De oro Exactamente Dragón de montaña Y vamos a ver Que pasa Alma de montaña Muy favorable Para el equipo De T1 Es lo bueno Que tiene Porque al final Tiene una Leblanc En el equipo Contrario Y quieras o no Leblanc Es ese campeón Que tiene Muchísimo daño Vamos a ver Que plantea Faker Porque realmente Le está yendo Bastante mal En la partida Muy otras veces No pudo aportar Nada más En tema De kills Y existencias Y de momento Va bastante Tras en oro Tiene que Volver a meterse En partida A base De puro Faro Farmear Todo lo que Vea Y poco más Lo bueno Es que tiene Agumayushi Y a Kana Que está Muy bien En cuanto a Level y Far Owner Sigue bien Creo que le lleva Una mínima ventaja A Kiyana Y bueno De momento Hay que seguir Veando Como cuadra La partida T1 Realmente Tiene que jugar Más tranquilo De lo que parece Porque Aún le queda Una partida Más En caso De una Mala partida Ahora Y realmente Pueden verlo Como es Langwon Contra las cuerdas Que al final Es esta partida Cuidado Ghost Y uy Casi se muere Llega por ahí Beryl Dios mío Se muere Gumayushi Uff Nada Se muere Gumayushi Porque llega por ahí Al final Leblanc Y termina Wancheteando Quiera o no Nada El hecho de Que Leblanc Realmente Con El El Sillo oscuro Gana muchísimo Parece que no Pero es muy relevante Y ya está Con eso Ahora es cuando Realmente Langwon Tiene problemas Digo Tengo que no tiene problemas Porque claro Leblanc A este ritmo Va a salir En 10 segundos El Baronash Y se lo vamos a poder hacer No tienes manera De contestarlo Solo llevas una kill Que la ha hecho Jargon Además Pagándola muy bien Pero bueno En el early Se acabó Porque De repente Se murió Ahí unas veces Gumayushi No pudo esquivar Un TP Y ya está Bueno Eso realmente Se soluciona Ahí está la jugada Pues sí Es verdad Intentas pillar una kill Te cae Al final Todo el mundo Y Te quedas Fuera De final Una Q De Leblanc Hace que Te consulte Lo malo es que no tienen forma En esta compo De contestar A esta Leblanc Es el único malo que tienen Que es el problema Que tienen Y nada Sigue Shoemaker Pillando más cargas Para el silo oscuro Obviamente Cuanto más cargas El silo oscuro Más daño tienes Y más difícil Es realmente Que te maten Porque tienes más daño Entonces pues Realmente El objeto Está muy bien Para Shoemaker Bueno Para Shoemaker Para Leblanc Y bueno Como podéis ver En oro Le lleva 2000 A Kana Que es el máximo De T1 Tanto Gumayushi Como Kana Tienen que conseguir El subdown De De Leblanc Porque Se vuelvan A poner En partida De fin En cuentas Son 4000 De oro De diferencia Partida Bastante Parece que Ya es Sentenciada Joda Te unes Un poco Raro Realmente Te puedes Sacar Las partidas Se nota Que son Buenísimos A nivel Mecánicamente Y todos Pero a veces Se les va A la olla No sé Muy bien Por qué A ver Lo bueno Es que Mientras Lucian Siga Farmeando Muy bien Hay opciones De zafar La partida Aún así Joda Me duro La garganta Ya de tanto Blanc Me muero Deshidratado Y bueno Va a haber Dragón de montaña En 15 segundos T1 Lo va a luchar Si pierden Esto Si que ya Seguramente Va a ser Ya una partida Muy 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 Sentenciada Para Dan Wong Lo bueno Es que queda Baron Ashur Por ahí Cuidado Que T1 Va para Baron Ashur T1 Va para Baron Ashur No sé Que están Haciendo O lo empiezan O si no A lo mejor Que no se Movieran Para ahí Cañón Se va a hacer El dragón De montaña Graga Se va a hacer La torre De bot Tiene que hacerse El Baron Ashur Si o si Y al final No hicieron Nada Cosa rara Es que no Entendó Muy bien Bien Pues nada Queda la cosa así Dragón Para Dan Wong Otra vez Regalado Está uno de alma Y ya está No hay mucho más Que decir Vale Gragas Acaba de terminarse El Zonias Ya tiene Escarcha Ya tiene Zonias Solamente le falta Hacerse Seguramente Se va a querer Hacer un Contra ese equipo Que es bueno Por ejemplo Yo que sé Pues Tiene bastantes Sitems Para hacerse Realmente Puede hacerse Un Recai Por ejemplo Para tener Más utilidad Puede hacerse Seguramente Más Objetos De tanque Y bueno Es que Fikero No acabó De hacerse El Basón del Arcángel Entonces Tiene Tiene un problema Es porque Necesita daño Ahora mismo Y aún no puede tenerlo Bueno Parece que van a querer Pillar a Umayushi Y nada Bueno De momento Showmaker Se que tirar Es muy difícil Que realmente El equipo De T1 Lo pueda pillar Y bueno Están presionando Por ahí Cuidado con Owner Que se lleva Dos toques De Leblanc Que casi se le fue Un cuarto de la vida Ya Cuidado con Umayushi Que tiró Muy buena ulti Pero no termina Dándolo a nadie TP a la espalda De Kan Faker Tiene que flashear Y ya está Se muere Faker Se muere Kana Se muere Owner Bueno Owner no Parece que sobrevive Se muere Owner Se muere Owner No se muere nadie Se muere Owner Dios mío Necesita un S S S S S Muere Umayushi Y ahora Que haría Y ahora Si que si La partida Está sentenciada Y Dan Wong Acaba de Vuelver a meterse En la lucha Por Primer puesto Para las finales Vamos a beber Un poquito Hostia puta Bueno Esto es una Green Está riquísimo Recomendable 100% La cerveza Vete cuando no quieres Beber cerveza A ver A ver si van a ser Ballonashor Y Falta algo más Por aquí No se Realmente De uno Lo tiene Está perdido Esta partida A ver A ver si Un Maker Como hizo Vale Un poquito Bueno Uff Ahí tuvo que tirar El cronómetro Si no se moría Eh Como yo se estuvo Esperando ahí Pero vamos Uff 802 Va Es que es muchísimo Mete muchísimo Y claro Para matarlo Es dividirísimo Porque entre el Zonias Y tal Lo tiene muy complicado Realmente T1 Yo no lo veo ya Esa partida Ya la pierde Pero hay que ver La siguiente Quedan dos minutos De Ballonashor A ver Faker Que hace Porque realmente Está por bot aún Puseando Su equipo Lo necesita Para defender Realmente En este tipo De partidas A lo mejor A Lucien Le cunde más Un arco escudo Que un viento huracado La verdad Con el tema De que te pueden Conciertarme fácil Porque va a dar El blanco Muy bien Vale Como yo si tira ulti Consigo aguantar bien Esa torre Pero van a tirar Seguramente La torre de Miss Showmaker se tira Le quita un cuarto de vida A One Casi la mitad Y bueno Parece que van a montar Ulti de Khan Vuelven a presionar La otra torre Nada No pueden defender Va a quedar La torre de top Ahora la del Limidor Seguramente Volazo de Kana Sigue intentando Limpiar Lo máximo posible Van a tirar La torre de De Miss Ahora Y obviamente Va a quedar El inhibidor Y después Van a presionar Seguramente La torre de bot Lleva al Khan Para ahí Y van a dragón De montaña Consiguen alma Y Puff Ya son 10.000 de oro Y Partida Más que sentenciada Ahora mismo De algo Realmente Tanto baneo Para la de Karrie Al final se nota Porque con Jin Seguramente Umayushi Hubiera hecho Mucho más En esta partida Como podéis ver Vos con Jin No es verdad Que va ganando Pero Umayushi Suele hacer Mucho más Con él Pero bueno Opinión propia No significa Que sea así 100% Vale Están presionando Bot Está fácil Porque ahora Cuando salga El Baron Ashur Tienen que ir A Baron Ashur Mientras tanto Van a limpiar Todo lo que viene Siendo La torre de bot Y ya está La otra Ya va a ir cayendo Solamente por presión De Minion Marqueta De este De cuando rompes El inhibidor Y ya está Como eso Solamente tiene que esperar Ahí Aguantar Y ya está No tiene que hacer Mucho más Y mientras tanto Es un Mikkel Que vaya cayendo Por ahí P4 Leñazos Y Fino Fino señores Quedan todos Una muy poquita vida Otro inhibidor De que cae Momayushi Aguantando Lo que puede Ulti Al final De Khan Este Está muy acabado Ya Fue media vida De la torre En nada De las dos Básicamente Y Ulti De Kiyana Pilla muchos Jarman Se tira A por Ghost Showmaker Aguanta un poco Se muere Y ya se mueren Todos los de T1 Y Dan Wong Listo para acabar Realmente ya Y con esto Acaba Dan Wong